¿Quién le hizo esta canción a la copia? Siete del Nacional y de Melec, seis en total Contra mucho bruna que desgracia Cinco a uno que carcajada Y frente a Liga de Quito Fue su mayor logro gargarón de visita después de un cuarto de siglo Quizás algún día mejore su suerte Y dejen de ser la burla de América Pero por ahora solo queda reír De Barcelona que nos ha de competir ¡Oh pobre equipo! Con tan triste afición No tienen suerte ni en la televisión Pero al menos les queda un consuelo La mitad más uno ¡Ay!